Buenos días, a nombre del gobierno regional del Callao, de la gerencia de educación, cultura y deporte y de su amigo el profesor Walter Sier, escritor y origamista, hoy día vamos a presentar una muestra de figuras realizadas con la técnica del origami. El origami es la milenaria técnica de doblar papel para hacer figuras artísticas. Se utiliza una hoja de papel cuadrado de cualquier dimensión, 20 por 20, 30 por 30, un metro por un metro. Vamos a iniciar este recorrido mostrando la figura del unicornio realizada con una hoja de papel, el colibrí, una pareja de buitres, un pequeño barquito, esta ave que es hermosa, tiene una cola hermosa realizada con una sola hoja de papel, el pavo real, un pequeño gatito, otro pavo real, el dragón, el dragón alado realizado con papel kraft y el otro dragón realizado con la técnica del pegado un cuadrado de hojas para formar un cuadrado y poder realizar la figura. Mariposas, otro pavo real con sus crías, un dragón con sus crías, seguimos avanzando, este es un dinosaurio, el ranforrinco, el primer dinosaurio alado, vivió en nuestro planeta hace 150 millones de años. Seguimos avanzando, la grulla, el ave emblemática del origami, el águila, también con sus crías, el pequeño elefante, mariposas, la gacela, el caballo alado, el famoso pegazo de la mitología griega, figura que le tengo un especial cariño porque fue una de las primeras figuras que doblé hace muchos años. Seguimos avanzando, encontramos las mariposas en sus diferentes formas, la mariposa plateada que me hace recordar al cuento mariposa azul. Seguimos avanzando, ahora les mostraremos algunas de las hojas que se utilizan para el doblado de papel. Les hablé de cómo se hacen las hojas para poder trabajar. Este es un modelo de una hoja que se ha pegado, son hojas tamaños, tamaño A4 que se ha pegado y se ha formado un cuadrado mucho más grande, de un metro por un metro para doblar las figuras respectivas, como por ejemplo el dragón que ven ustedes. Luego tenemos diferentes hojas que en el mercado ustedes pueden encontrar, como el papel amarillo o el papel lustre en sus diferentes colores. Y también mostraremos algunas de las hojas que yo utilizo para doblar los modelos, como este modelo de hojas que fue diseñado y creado por su amigo el profesor Walter para poder realizar esta figura que es la mariposa azul que corresponde a mi cuento Mariposa Azul. También tenemos otra hojas que es para doblar la grulla, también diseñada por su amigo el profesor Walter. Acá está, esta es la grulla que al abrirla forma la bandera peruana. ¿Ven? Seguimos avanzando y encontramos este cuento que se llama Papel Mágico que narra la historia de Sadako y las mil grullas de papel. Ya ustedes conocen la grulla esta es la grulla y este cuento narra la historia de Sadako y las mil grullas de papel. Hojas de colores también de mi autoría un taco de hojas para poder doblar y es un cuadrado perfecto para poder trabajar. Luego algunos cuentos de mi autoría Mariposa Azul Una Historia para el Agua Espíritu del Mar Las Brujas Chiquita y algunos libros de origami que usted puede también conseguir en el mercado. Inclusive un manual que es Papiroflexia Origami para expertos. Papiroflexia es el nombre técnico del origami papiro de papel y flexia de flexionar o doblar. Origami es un vocablo japonés porque el origami proviene del Japón. Bien y luego vamos a mostrar un manual de origami también de mi autoría con el cual trabajo en los colegios. es un manual que enseña cómo se doblan las hojas para obtener las figuras artísticas. Y por último la hoja que reparte el gobierno regional en los colegios incentivando el arte y sobre todo el origami con un cuento papel mágico de mi autoría que narra la historia de Sadako. Bien en la parte posterior está el diagrama de cómo se realiza la grudia. Espero que esta pequeña muestra haya sido de su agrado se despide afectuosamente a nombre del gobierno regional el profesor Walter Cier. Gracias. Gracias.